En el marco de la semana global que tienen los emprendedores a nivel argentina, nosotros tenemos la jornada para emprendedores, para agasajarlos. Este es el cierre del año, por eso lo queríamos hacer a lo grande. Hemos venido trabajando con ellos durante todos los meses, así que vamos por parte. A las 19 horas, en el Walter de Navasio, en el Palacio Municipal, en el primer piso los esperamos. ¿De qué consta esta jornada de emprendedores? Primero vamos a hacer una charla que vienen de Buenos Aires a dar una charla de visión de negocios. Después vamos a hacer todos unos ejercicios para speech, para nuevas formas para liberarse, que el emprendedor pueda desenvolverse. Son diferentes formas y diferentes temáticas que ahora son muy usadas. Para cerrar con una charla imperdible de Daniel Jaule, que es un honor tenerlo acá en Belville, que nos ha costado un trabajito que pueda venir porque tiene una agenda muy apretada, así que es un placer escucharlo, que nos va a hablar de liderazgo, tanto personal como laboral, y de cómo uno atraviesa diferentes instancias en su vida y puede revertir diferentes en lo personal. Él obviamente le ha pasado a nivel personal. Te hace reflexionar una semana entera, escuchar una disertación de él, y tenemos la oportunidad de tenerlo. Así que los esperamos y vamos a hacer un cierre con sorteos. Ahí va el agasajo de todos los emprendedores que vinieron haciendo todos los cursos con nosotros durante todo el año. Vamos a hacer sorteos y un gran agape para despedir el año, que todavía no lo despedimos, pero hipotéticamente aprovechamos esta semana para despedir el año con un gran agape. Bien. Para participar, ¿es necesario, digamos, manifestarlo, anotarse, inscribirse? ¿Cómo es esto? La entrada es libre y gratuita, así que pueden dirigirse directamente al Walter. Lo único que sí, les voy a seguir diciendo siempre, si ustedes entran a la página y se inscriben en el registro del emprendedor, esas personas van a tener sorteos extras que el público en general no, porque nosotros seguimos haciendo hincapié en que tenemos que tener el registro emprendedor. Así que los que se quieren inscribir, se inscriben en el registro, y esos participan en unos sorteos de unos premios espectaculares que traemos de Buenos Aires. Así que doble premio para los que se inscriben en las páginas de la Fundación o de la Municipalidad.